En esta inauguración de este silo, y también agradecerles precisamente al alcalde, a Goyo, perdón, a la diputada China, y al senador Erandi, a Miguel Paz también, a todos los integrantes de esta organización, muchas gracias por recibirnos. Señor gobernador, pues este es un silo que estuvimos apoyando, y que sin duda me voy a permitir darles un ejemplo. Este camino también antes estaba desde la sería, y yo recuerdo, señor gobernador, que esos invernaderos que tienen aquí a un lado del silo, recuerdo que se estaba exportando precisamente lo del chile morrón, y por eso es de suma importancia todas y cada una de las políticas públicas que tiene el gobernador, el licenciado Diego, si no es Rodríguez Vallejo, uno de los caminos rurales que va aparejado precisamente a un proyecto tan importante como es este centro de acopio público de cereales. Entonces, en ese momento, señor gobernador, para estar exportando el chile morrón, cuando lo transportaban precisamente al municipio de Pénkamo, a la ciudad de Pénkamo, llegaba todo lleno de polvo, entonces las empresas que se dedicaban precisamente a comprarle esa hortaliza requerían de que se les hiciera el camino, y bueno, se les hizo el camino también, señor gobernador. Y una obra, una acción aquí muy importante que, bueno, arriba de 14 millones de pesos, de los cuales el gobierno del Estado, a través de la Secretaría, aportó la cantidad de más o menos casi 8 millones de pesos, se benefician 38 mujeres, 88 hombres y 10 empleos directos que tiene esta obra. Pero lo más importante es de que el compromiso que se tiene con este tipo de proyectos es de que si un productor o una productora vienen a almacenar medio costal de maíz, es el mismo que se les recibe o no, don Miguel. Y también decirles de que es una organización que ahorita vamos a entregar precisamente los certificados también de aportación de cada uno de los productores, sin duda que hoy tiene mucho más plusvalía. Y decirle, gobernador, de que estos son los proyectos que sin duda le cambian la vida al campo. Hoy Pénkamo, sin duda, es uno de los municipios más importantes en la producción de granos, pero ya hay mucha diversificación de los productos del campo, no nada más granos, sino que hay otras hortalizas como es el chile morrón. Hoy Pénkamo está precisamente produciendo también mucha fresa. Hoy tenemos a Pénkamo como uno de los productores también importantes de fresa. Perdón. Y bueno, hoy queremos agradecerle a esta gente, a esta gente bonita del campo que sin duda es la que nos da de comer. Y como usted lo mencionó ahorita en el módulo de Corralejo, señor gobernador, son recursos de los impuestos de todos y cada uno de los guanajuatenses. Y yo aquí le cedo el uso de la voz al alcalde, a don Goyo, para que nos dirije un mensaje. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Salud a Lalo por allá que está. Y ya no vi, ya se me perdió. Bueno, aquí al final de cuentas estamos con todo el gusto de estar con ustedes, agradeciendo que tengan esa capacidad de organización para que se puedan gestionar los proyectos que sean necesarios. Y algo que destacábamos y que es lo más importante, el que precisamente atendiendo una vocación productiva de nuestro municipio, como es el campo, se están desarrollando proyectos pensados, proyectos que de una u otra forma le van a generar cruzvalía, le van a generar un ingreso a nuestras familias. Pero sobre todo, yo siempre lo he dicho, lo más importante es que se mantiene y se estabiliza y se proyecta la economía familiar, la economía de todas nuestras familias. Y en este caso, pues agradecerles también que tengan esa capacidad y esa iniciativa de poder seguir desarrollando proyectos productivos para el campo penjamense. Y pues decirles que aquí estamos a la orden, gobernador, a lo que se indique y que queremos y que tenemos la intención de seguir trabajando por el campo de Pénjamo y sobre todo, por lo más importante que tenemos, que son nuestras familias. Pues muchas gracias a todos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y que tengan muy buena tarde. Muy, muy, muy. ¿Quieres hablar? Bueno, este, mi nombre es Rigoberto Rodríguez, somos socios precisamente de este gran proyecto. Señor gobernador, gracias por estar aquí. Gracias grande, presidente municipal. A Pablo, que es una persona que ha demostrado su verdadera vocación, que es el apoyo al campo, desde la vez pasada que estuvo como secretario, pues se vio y se está viendo y usted también la gran sensibilidad social que tiene hacia el apoyo al campo. Para nosotros esto es un gran logro de que nos haya apoyado porque fue un sueño, que se vino en proyecto y se convirtió en realidad desde hace cinco años que lo traíamos y ahorita ya lo tenemos aquí, que es una realidad. Y la realidad para nosotros era un, era un, este, un, una situación difícil porque en el campo, aparte de que se viven las situaciones de las inclemencias del tiempo, de los créditos caros y de, y de este, y todavía en las recibas de la este, pues la de las, de que nos fría también en el precio. Dice, ahorita esta es una gran alternativa para las, para la zona, para esta región sobre la cuestión del precio hacia los granos y hacia los campesinos. Porque para nosotros era, pues siempre perder y perder y ahorita ese servicio que está dando esta empresa es, este, ahora sí honesto y con mucho sensibilidad hacia la gente del campo porque también somos parte de ellos. y hemos, hemos padecido muchas situaciones difíciles, pero que ahora vamos a mejorar y esperemos que este proyecto se convierta también en un proyecto más grande, señor gobernador. Queremos que nos siga apoyando, que nos siga apoyando para que este proyecto crezca. Ya le hicimos un planteamiento en enero al ingeniero Pablo Bañuelos para que nos siga apoyando con más, este, con otro silo o con alguna otra bodega para poder nosotros dar mejor servicio hacia el sector campesino. Yo quisiera también ceder las palabras, si me lo permite, para, para que les explique cuáles son los servicios que estamos brindando aquí con la empresa. Agradecerle mucho a SACSIN que nos apoyó con, con crédito precisamente para la cuestión de, el financiamiento para la cuestión de la aportación que nos correspondía nosotros como sociedad, poder sacarlo adelante y también, pues, nos está apoyando con financiamiento para poder, este, seguir creciendo. Yo quisiera que, que este, cederé la palabra al ingeniero Ricardo, que es parte de este equipo. Gracias. De manera muy rápida es un poquito comentar la participación de cómo una organización de productores primarios, de pequeños productores, se vincula a la red de valor, este, de granos básicos. Hay muchos proyectos que nacen en la infraestructura, pero en la productividad o la actividad, pues, después, desafortunadamente, no, no vemos que tenga la actividad o la vida. Este proyecto, en lo particular, nace con una actividad prácticamente desde antes de ser terminado, ya tuvo actividad en el ciclo primavera-verano, en la cosecha, no sólo en el acopio, como, como bien comenta el señor secretario, son 140 beneficiarios directos, pero, este, adicionalmente, a todos los productores de las cercanías que vienen y entregan aquí, pues, tienen beneficios y ofertas adicionales. ¿Qué son esos, los servicios que se ofertan? Es el crédito para la producción, es seguro agrícola, las coberturas de precios, el pago oportuno y rápido, y esas son las grandes ventajas de un vínculo, de una sociedad de pequeños productores, en la articulación, en la demanda de la industria. En este caso, lo que se acopia, se produce, se acopia aquí, está inmerso en un esquema de comercialización para la industria, principalmente, el PESCLE, dentro del programa Maíz por México, y para la industria maseca. La infraestructura de almacenamiento son 5 mil toneladas, en operación, estamos hablando de entre 15 y 20 mil toneladas, y con una demanda necesaria y satisfecha, por la preferencia y por el impacto que ha tenido este proyecto aquí, aquí en la zona. La identidad de los productores, de los socios y de los usuarios de este, de este proyecto, va más allá de lo que podemos ver como estructura. Esa es un poquito más, comentarles del impacto que tiene particularmente esta organización, por parte de Financiera SACSIM, pues tiene un interés especial por la calidad, por la naturaleza, por la ubicación, por la geografía. Ese es el impacto, va mucho más allá, pero sí es coadyuvar en cuanto a los apoyos de gobierno, bien utilizados, bien aplicados, con las aportaciones y compromisos, pues de la gente, de los productores, pues redunda en un beneficio adicional. Y finalmente, pues es el ingreso y la capitalización de las familias del medio rural. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí. Quiero agradecer mucho al presidente principal, a Goyo, por esta gira de trabajo, al secretario Pablo Bañuelos, a la diputada Bricea y la diputada de la China. Gracias al senador, que es originario de Pénjamo, el senador Arandi Bermúdez. Gracias Arandi. Gracias por supuesto a todos ustedes que me reciben. La verdad que da gusto ver estas obras, ¿no? Da gusto porque habla de un campo de chapa adelante, un campo productivo, pero sobre todo el mensaje que quiero que quede claro es este que está aquí, que todos unidos vamos a instalar adelante. Que no podemos estar aquí entrando por su lado, porque si no, nos dividimos los esfuerzos y no avanzamos. Y hay una lucha muy fuerte a nivel global por el cambio de alimentos. Ya lo mencionaba, las empresas que operan estos productos. Y nosotros estamos unidos y apoyando a nuestros productores, los pequeños productores sobre todo, son los que más sufren con las, pues con el raivén del tema del campo. No es fácil, no es fácil ser productor, hay que tener mucha convicción, mucha fe, es una vocación diría yo, porque no es tan sencillo el tema del campo, ¿no? Cuando no es el clima, son los precios, son los insumos y termina mucha gente frustrándose. Pero cuando hay una colaboración, cuando se unen los campesinos, cuando hay apoyo de los gobiernos, cambia la cosa, ¿no? Se empiezan a hacer proyectos como este, gestar proyectos como este, que nos dan, pues un impulso, un valor agregado a la industria. Y para Guanajuato es clave el campo. Déjenme les platico que a pesar de que hoy somos un estado referente a nivel nacional por el tema de automotriz, siete plantas automotrices en Guanajuato, siete mil vehículos diarios que se producen, más de 500 empresas ligadas al sector automotriz, solo representa esto el 20% del PIB. El campo, el campo de Guanajuato se representa casi el 18% del PIB. Y el campo es una de las áreas que más está creciendo, que se está deslizando, se está tecnificando, estamos teniendo infraestructura como esta que nos permite ser más competitivos y seguir generando mayor requerza. A medida que podamos nosotros ir fortaleciendo a nuestros productores, estamos fortaleciendo a Guanajuato, sin duda. Entonces, pues con nosotros hay que traer más proyectos en lo mencionado. Vamos a buscar aquí con Pablo cómo seguir jalando parejo con el municipio, aquí con el apoyo del senador, con la china, con la diputada, estoy seguro que vamos a salir adelante. Entonces, no quiero alargar mi discurso, sepan que está compromiso, a eso venimos, no solo a la inauguración y a la foto, que sin duda tendrá mucho impacto, sino a decirles de frente, cuenten con el gobernador y con el gabinete para que estos proyectos caminen y vayan adelante. Entonces, pues que Dios me los bendiga, felicidades y arriba el campo de Guanajuato y arriba Peco. Gracias.